He tomado más cervezas que buenas decisiones Mami, sé que estás molestando y tienes tus razones Si te gusta el chocolate, te regalo unos kisses Si yo tengo la culpa, no sé lo que te hice Te juro que yo he cambiado Yo era perro, pero he cambiado Yo sé que tú no has cambiado Pero un perro tú no has cambiado Que vida es muy bonita pa' que nunca se te acabe Yo encerrada y tú pateando calle De la casa también tengo la llave, la comida es en frío Y nunca llegaste, hay testigos Y no son de Jehová, te vieron con otra que no era yo Ayer y hoy La niña, la buena, la tonta murió Yo sé que tú no has cambiado Pero un perro tú no has cambiado Te juro que yo he cambiado Yo era perro, pero he cambiado Te siento miedo, yo no quiero perderte Que me perdones, mami, sería mi suerte Que me vieron por aquí, que me vieron por allá Con fulana de tal Ya no es lo mismo sin ti ¿Por qué me tratas así? He bloqueado un par de gales por ti Solo me gusta salir, me maquineas a mí No es lo mismo fumar un bronca en un lift Yo sé Yo sé Que he fallado muchas veces, lo sé Calle Tus errores en luz roja los pasé Yo sé Que he fallado muchas veces, lo sé Calle Ahora me arreglo, me voy pa' la calle Te juro que yo he cambiado Yo era perro, pero he cambiado Yo sé que tú no has cambiado Pero un perro tú no has cambiado Ma' la music, baby El favorito de tu novia Con Nicole Dímelo, ma' la music Seguimos relajada en el jacuzzi No es lo mismo sin ti 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 Gracias por ver el video